Evangélico Ramón Amílcar Anariva, originario del municipio de Ajodiagua, en Comayagua, ha perdido la vida en busca del sueño americano. Él habría sido asesinado por grupos criminales. Su familia no sabía nada de él desde el mes de noviembre del año pasado y en las últimas horas fueron notificados que falleció a manos de criminales. Hasta el momento sus familiares se encuentran sumamente tristes porque el pastor evangélico Ramón Amílcar Anariva había partido de Honduras en busca de mejores oportunidades en los Estados Unidos y pereció a manos de grupos criminales en este trayecto. Pero mucha atención a esta información de última...